Comienza el informativo. Comienza el informativo. Todas las lluvias podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. A su vez se prevén rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora en costas de Tamaulipas y Veracruz y rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Todas con la posible formación de trombas marinas a lo largo de sus costas, así como oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz y de 1 a 3 metros de altura en costas de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y el estado de Tamaulipas extremó sus alertas ante el inminente impacto de la tormenta tropical Alberto en las próximas horas al sur de Barra del Tordo, municipio de Aldama. Las clases fueron suspendidas en toda la entidad y en todos los niveles educativos desde este miércoles hasta el viernes. Ya fueron habilitados 331 albergues para recibir a quienes, por razones de fuerza mayor, pues deban evacuar sus viviendas. En Ciudad Victoria apagarán semáforos para evitar daños durante el paso de Alberto. El atlas de riesgo actual identifica seis zonas susceptibles a inundaciones, destacando particularmente la parte de la cordillera de la sierra en la zona sur, oeste y oeste también de la capital del estado. Luego de la evolución a tormenta tropical Alberto está ubicado a 385 kilómetros al este noroeste de Cabo Rojo en Veracruz y a 435 kilómetros al este sur de la pesca en Tamaulipas. Mantiene vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora con rachas de 85 kilómetros por hora. En un desplazamiento hacia el norte noroeste a 13 kilómetros por hora. El jueves en la mañana Alberto estaría impactando en la costa de Tamaulipas, muy cerca de Tampico, y en la tarde mantendría su fuerza al adentrarse hacia el centro del país luego de afectar varios municipios de esa entidad. Y a esta hora la plataforma Windy nos muestra el desplazamiento del fenómeno climático por el océano Atlántico. Se espera que a las 18 horas tiempo centro comiencen a sentirse los efectos de la tormenta. Por ahora hay fuerte viento y oleaje al momento está a 330 kilómetros de Cabo Rojo y se desplaza al norte. Y millones de personas también están bajo alerta en Texas. El Centro Nacional de Huracanes aseguró que la tormenta tropical trae vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora para esta zona del sur de los Estados Unidos. Actualmente Alberto se encuentra a unos 475 kilómetros de Brownsville, Texas. Los meteorólogos advirtieron sobre el peligro de posibles inundaciones repentinas. Hay avisos también de tormenta tropical desde San Luis hasta la desembocadura del río Grande y se esperan entre 10 y 15 pulgadas de lluvia en la ciudad de Corpus Christi. Las fuertes lluvias asociadas con la tormenta tropical Alberto afectarán a grandes regiones de Centroamérica, el norte a través del noreste de México y en el sur de Texas. Las inundaciones costeras moderadas son probables a lo largo de gran parte de la costa de Texas hasta el jueves. Se esperan condiciones de tormenta tropical hoy a lo largo de porciones de la costa de Texas al sur de San Luis Paz y a lo largo de algunas zonas de la costa del noreste de México dentro del área de alerta de tormenta tropical. ¡Gracias!